¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Empecemos hablando primero que nada de Juan Pablo González. Y es que el jugador de Toluca, o bueno, exjugador de Toluca, de apenas de 18 años de edad, regresará a probarse en Francia. Ya lo hizo en el semestre pasado, en el mercado de invierno. Por ahí había más oportunidades, al final no se quedó. Va con el Lyon. En el semestre pasado también fue con el Sporting Braga. Al final de cuentas no se quedó con ninguno de los dos. Hoy por hoy la diferencia es que ya es agente libre. Por lo tanto, podría estarse quedando con el histórico equipo francés, en donde eso sí, contaría como extracomunitario. Lo hicieron oficial en Grupo Orleji y es que, bueno, se tenían que echar la mano entre unos y otros. Después de que se lastimara Mauro Manotas, que era el refuerzo de Atlas, había que traer a alguien, porque recordemos estará de 6 a 8 meses fuera del terreno de juego. Por lo tanto, bueno, pues había que revisar toda esta situación y fue Alberto Osejo el que mandaron desde Santos hasta Atlas. Al parecer, Diego Coca estuvo de acuerdo con la transacción y por eso es que ahora el jugador de 23 años de edad, que también tuvo un paso por el ahora extinto equipo de la Jaiba Brava, bueno, pues llega a Atlas, donde se espera que tenga más minutos y tenga más anotaciones. Vamos a ver si logra salir de la banca, aunque al final, si no, bueno, pues sirve para la competencia interna. Pretextos, pretextos y más pretextos es lo que tenemos desde Cruz Azul respecto a los fichajes, pero esta vez por lo menos es Jaime Ordeales el que sale a darlos. Ya no manda a nadie más y nos quedamos viendo a ver en qué momento Cruz Azul presenta a alguien. Bueno, pues habló sobre el fichaje de Méndez, que te recuerdo es el jugador que se espera llegue próximamente al equipo porque lo pidió el propio Diego Aguirre. Sin embargo, bueno, pues Ordeales aclara que es muy difícil negociar con el Corinthians, que llevan entre 7 y 9 días intentándolo y que sencillamente desde Brasil no fluyen las cosas. No están dejando que avance este aspecto y eso hace que el jugador no pueda llegar a la Liga MX. Diego Aguirre lo pidió como pidió en algún momento a Rotondi, que ahora sí ya es parte de Cruz Azul, entonces la directiva lo está intentando. También aprovechó Ordeales para decir que no es como que fuera su culpa, sino que en realidad ellos podrían haber traído algunos fichajes desde el principio del mercado, pero no quisieron hacerlo porque preferían esperar a que llegara el director técnico, analizara el equipo y luego dijera qué piezas le hacían falta. Por eso en cuanto pidió a Rotondi se pusieron a trabajar, en cuanto pidió a Méndez se pusieron a trabajar. Sin embargo, también aclaró que aunque ya tienen dos jugadores elegidos para llegar, bueno, pues las negociaciones se tuvieron que ir atrasando porque lo de Rotondi ocupó más tiempo de lo que ellos esperaban que ocupara en un principio. Por eso mismo es que Cruz Azul en este momento trabaja ya para traer dos fichajes más, según lo dice el propio Ordeales. Y en América también hay noticias. Y es que Guillermo Ochoa salió a conferencia de prensa a hablar previo al torneo internacional que sostendrán próximamente. Te recuerdo que se medirán a diferentes equipos internacionales en los próximos días. Tendrán partido contra el Manchester City, contra el Chelsea, contra el Real Madrid. Y todo eso llevó a hablar de diferentes temas. Pero para empezar señaló lo importante que es para ellos ir y pelear estos partidos como equipo mexicano. Y de ahí se saltó a la otra parte. Algo que hemos oído ya por varios jugadores que están en el extranjero, que estuvieron en el extranjero y que confiesan que desde allá afuera no se puede ver la Liga MX. Él dice que estuvo en diferentes países y no consiguió ver un clásico nacional, por ejemplo. A pesar de que aquí era tan fácil verlo, bueno, pues allá le costaba muchísimo trabajo. Pero ahora no solo se queda ahí, sino que reclama a la gente que se encarga de tomar estas decisiones que cada vez es más difícil ver el fútbol mexicano dentro de México. Tiene todas las razones. Es algo que nosotros ya hemos platicado previamente. Eso de estar dividiendo el fútbol en tantas plataformas, en tantos canales, que Fox se pelea con quién sabe quién y entonces ahora el cable que contrataste ya no te sirve para ver algunos partidos. No sé, me parece que no tiene sentido. Guillermo Ochoa piensa exactamente igual. No hay manera de que esto sea bueno para el fútbol mexicano. Y hace un llamamiento desde esa rueda de prensa para decirle a la gente que se encarga de tomar estas decisiones que hay que unificar los criterios y que hay que ver cómo se hace para que los partidos puedan llegar a la gente porque no todos pueden estar en el estadio y porque es un entretenimiento importante y esto también sirve mucho para las marcas. Y por otro lado, vámonos a hablar del tema de Roger Martínez. Y es que el jugador colombiano estará fuera de canchas, no de 4 a 6 semanas, como yo te había dicho ayer que era muy probable. No, estará de 6 a 8 semanas fuera de las canchas. Por lo tanto, se pierde una muy buena parte de todo el torneo y habrá que ver si para el cierre, que es cuando estará llegando, todavía tiene oportunidad de recuperar de alguna manera un puesto dentro de la cancha. Desde Brasil se dio a conocer que Pumas, que el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya habría lanzado una oferta por Dani Alves. No saben si se lo pueden quedar o no, pero el intento se está haciendo. Preguntaron por el primero y luego ya ofrecieron dinero. Ya le dijeron cuánto le pueden dar. Es la única verdad que existe. No le pueden dar más dinero porque llega a jugar con ellos. Y habrá que ver si el jugador brasileño está interesado en venir para acá. Hay varias ventajas. Yo sé que es muy difícil. No te quiero ilusionar, querido amigo, que le va Pumas. Pero hay varias ventajas. Punto número uno, que la Liga MX terminará con más tiempo que muchas de las otras ligas del planeta. Esto ayudará a que los jugadores puedan integrarse a sus selecciones antes y trabajar con más tiempo previo al Mundial. Recordemos que Dani Alves está buscando mantenerse activo para poder llegar a Qatar 2022 en su mejor punto. Otra ventaja podríamos sumarle es que ya se ha confirmado la participación en el torneo Joan Gamper por parte de Pumas. Así que bueno, pues ahora le tocaría a Dani Alves poder ir con Pumas a intentar ganarle al Barcelona. Sin duda alguna, algo que puede llamar la atención. Y para terminar, sabemos que Dani Alves es un apasionado de nuestro país. Lo ha demostrado en diferentes ocasiones a través de redes sociales y eso también podría sumar a la causa de los universitarios. Insisto, no es para ilusionarse, pero el intento se está haciendo. Cuando Carlos Alcedo se prende en redes sociales es porque algo va a pasar sin duda alguna. Ya no los demostró cuando estaba en Tigres. Bueno, no los ha demostrado en muchas ocasiones. Pero la última, quizá la más reciente, fue cuando estaba en Tigres y se venía a su salida. Y él se despidió antes de que nadie anunciara absolutamente nada. El día se estaba despidiendo. Bueno, pues ahora parece que le está haciendo exactamente lo mismo, pero a los de Toronto. Y es que la semana pasada publicaba tuits que ilusionaban a la afición de Tigres y a la de Chivas. Ambas aficiones parecían estar contentas con la posible llegada de Carlos Alcedo, que era lo que estaba sonando en ese momento. Sin embargo, mientras más se va acercando este instante de tomar la decisión, Bueno, pues parece que sería Asia Juárez. Un equipo que te lo he repetido en diferentes ocasiones, me parece. Se está reforzando de manera excelente y podríamos verle un gran torneo en este Apertura 2022. ¿Quién sabe si llegue a suceder? Lo que puedo decirte es que el día de ayer publicó el número 3, hoy el número 2. Y bueno, la lógica nos indica que mañana sea el número 1. Será cuestión de ver si planea decirnos qué es lo que está esperando en el número 1 o será hasta después del número 1. Es decir, si es mañana o pasado mañana, cuando nos enteramos de qué está hablando. Héctor Herrera debutará este próximo fin de semana con el Houston Dynamo y salió a hablar con los medios de comunicación después del entrenamiento que sostuvo con su nuevo equipo, donde repitió algunas ideas que ya había dicho previamente, pero ahora fue un poco más específico. Y es que mencionó que a él lo hubieran criticado igual. Si se hubiera quedado en el Atlético de Madrid, que sí de repente se hubiera ido hacia la MLS, como es lo que sucedió. Porque si se hubiera quedado en el Atlético de Madrid, dirían que no juega. Y si se hubiera ido a la MLS, que es lo que está pasando en este momento, dirían, como está pasando en este momento, que fue una liga de menor nivel. De cualquier manera, aclaro que la decisión la tomó de manera completamente consciente y pensando en su familia. Regresó después de ocho años de estar en el viejo continente, ahora a nuestro continente americano. Y espera que esto sirva para el desarrollo de toda su familia. Por cierto, también habló sobre lo que será el Mundial, sobre lo que será este trabajo con selección mexicana. Y dice que él se encuentra entre el grupo de capitanes, cosa que es un honor. Pero que, además de esto, no entiende por qué todavía hay gente que cree que la idea no es clara. A su parecer, llevan cuatro años jugando a lo mismo y todos dentro de la selección mexicana saben qué es lo que está haciendo. Él cree que se puede hacer muchísimo con este equipo y espera que en Qatar les vaya muy bien, entendiendo que México va intentando llegar al quinto partido. Según información que ha llegado desde España, Gerardo Orteaga no solo se movería de equipo, sino también de liga en este mercado. Y es que tres de las ligas más importantes de todo el planeta lo están buscando. La Premier, la Liga y la Serie A son las que tienen hasta este momento propuestas para el lateral mexicano. Desde la Premier, Fulham, Leeds y Brickton. Desde la Serie A es el Salernitana. Y bueno, desde la Liga Española son equipos que ya han tenido mexicanos en sus filas. Villarreal, por un lado, Betis, que en este momento todavía tiene a Diego Lainez y Andrés Guardado. Y por otro lado, el Celta de Vigo, que se acaba de deshacer de Néstor Araujo, pero todavía tiene a Orbelín Pineda entre sus filas. Además, se dice que el Getafe también habría preguntado por él, pero en este caso no es su primera opción. Por lo tanto, el jugador mexicano tiene grandes posibilidades de moverse. Recordemos que el torneo pasado jugó todos los partidos que pudo jugar. Por ahí hubo una expulsión que le impidió la actividad en un partido. Y también existió en otro momento el problema de que se enfermó de coronavirus. Y eso también lo alejó de la cancha. De cualquier manera, bueno, pues tuvo muchísima actividad. Y ahora mismo solo esperemos que vaya a un equipo donde pueda tener minutos. Jesús Corona confesó en una entrevista que la verdad es que desde que llegó a Sevilla no se ha podido quitar el nerviosismo. Sin embargo, para esta nueva temporada espera poder ser él mismo. Espera poder presentarse en la cancha como a él le gusta. Siendo un tipo más ofensivo, intentando cruzarse con el gol, intentando, bueno, pues eso, driblar. Algo que ya hemos visto que hace muy bien. Ojalá lo pueda lograr él en este momento. Dice que ya se siente mucho más preparado. Ya conoce más a sus compañeros. Ya conoce más también el ritmo de la liga. Ya recordemos que él venía de la liga portuguesa. Antes había estado en la holandesa, pero no había pasado por la española. Entonces, en este momento, para él es muy importante poder salir a dar su máximo rendimiento. Tiene toda la confianza del director técnico. A final de cuentas fue el propio Yule Lopetegui quien lo pidió para que llegara el equipo. No hace seis meses, no. Desde hace un año venía, repite y repite su nombre para que pudiera integrarse con ellos. Ojalá esto pueda suceder de esta manera y podamos ver un tegatito que desde la jornada 1 no solo se gane minutos, sino también sea importante para las victorias de un equipo que buscará estar en puestos de Champions League. Y por otro lado, habló sobre el Mundial, donde dijo que espera poder sorprender a todos porque él cree que son un equipo fuerte y él también espera estar en su mejor versión. Eso es todo por el día de hoy. Espero que hayas disfrutado mucho de este video. No olvides que puedes suscribirte aquí abajo, activar la campanita, dejarnos tus comentarios, que todos lo leemos y todos intentamos contestarlos. Nosotros nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces. ¡Gracias!